Querido, le voy a sacar una foto de recuerdo ¿Viste lo que ves? Ahí está bien, por favor Ahí está el start, por favor No, lo fumaré cuando se echó el verde y traté de trabajar acá Ahí me voy a quitar la sección ¿Cuánto tenéis rojo? Cuatro Cuatro, yo de cuatro Ay, buena la cámara, güey Cinco y cuatro Cinco y cuatro Cinco y cuatro, está buena la cámara, tío No, espérate, no, si no es el no No, no quiero grabar el video Voy, pero vamos Que Atlantis Bom Lamenta Físsimo Estaba 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 Gracias.